Hola, mi nombre es Antel y hoy vamos a ver si pueden adivinar los personajes de Fraynine Fulking con emojis. Excelentemente, es Ricky el payaso. Este payaso zombie viene de Mattes Combat, un videojuego que puedes descargar. Excelentemente, es Pico. Este personaje era amigo de Boyfriend. Aparece en la semana 3 de Fraynine Fulking. Excelentemente, es Monster. A un dueño le creció un ojo a su limón y se transformó en una bestia. Excelentemente, es Senpai. Un niño de una universidad y es un parecito contento. Este para esto se llama Spirit. Excelente, es Skip y Pum. Estos niños son de una caricatura llamada Skip y Pum. Son niños disfrazados de calabaza y calavera. Mami D-Rez y Daddy D-Rez. Mami D-Rez. Spirit.